Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 Dijordaje San Serapín del Monte San Serapín Cordero Yo como niño haciado me bañaré Santo de la mil del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me vestiré San Serapín del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me peinaré San Serapín del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me vestiré San Serapín del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me vestiré San Serapín del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me bañaré San Serapín del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me peinaré San Serapín del monte, Santo de la mil cordero Yo como niño haciado me vestiré ¡Suscríbete al canal!